¡Cumbia, papá! ¿Oigo quién? ¡Oigo los hijos del rey, papá! ¡Los perros buenos! ¡Oigo más! ¡Y dice! ¡Que sean los compañeros! ¡Que retumben todos los coques! ¡Los estrellas! ¡Los estrellas! ¡Los estrellas! ¡Los nos vamos! ¡Ya vamos a llegar! ¡Y nos vinimos a deportar! ¡Mantino! ¡No! ¡Raz! ¡Los estrellas! ¡Los estrellas! ¡Ay llaman el príncipe! ¡Ay llaman Emilio! ¡Emilio Bravo! ¡La sombra! ¡Jota! ¡Eh! ¡El chui! ¡El rim! ¡El navi! ¡Franlo! ¡Vayín! ¡Andale Crosito! ¡Ay llaman un verde! ¡Uy a barretrís! ¡Jlichkeit! ¡Juanquito! ¡Juanquito! ¡Ese chido el kiwaba! ¡Bail a la papá! ¡Kissau! ¿Oigo quién? ¡Oigo quién! Hoy con las estrellas del éxito El éxito se ve, si no vuelve, Juanito Light Todas las cámaras solteras Tócale cumbia, papá El éxito se ve, si no vuelve, Juanito Light La mera, mera, la cámara chombera La mera, 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 papá La cámara chombera Tócale cumbia, papá El éxito se ve, si no vuelve, Juanito Light El lego, el milio, ese príncipe La mera, 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 mera El lujo, el lujo Uno, dos, ándale, gresito Normalmente, Juanito, el play Conrisas, ándale, boqui Lo que me faltaron Ándale, te hago, todas las estrellas Todas las estrellas del éxito, papá Ay, güey Esta noche, cada la reina Cada la reina señal que se abre Y a veces de contigo Sonido King Allá para mi tumba junior Allá para mi tumba junior Yo de Guerrero Ayer en Broke Hoy en Broke Hasta Guerrero Ánimo, Yelly Ánimo, papá Me encantó para Jevelin Ayana, Yenny, Gonzana, Laura, García Allá para Yagri Luna Ándale, Nayeli Nayeli Guerrero Y todas las estrellas del éxito 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 Ay, yo mor a mi tumba Ay, yo marco a Juanito Life Te giveo el math Que son tu papá, bailando los guanditos live, bailando los guanditos live, bailando los guanditos live. Que son tu papá, bailando los guanditos live, bailando los guanditos live, bailando los guanditos live. Que son tu papá, bailando los guanditos live, bailando los guanditos live, bailando los guanditos live. Que son tu papá, bailando los guanditos live, bailando los guanditos live, bailando los guanditos live. Que son tu papá, bailando los guanditos live, bailando los guanditos live, bailando los guanditos live. Que son tu papá, bailando los guanditos live, bailando los guanditos live, bailando los guanditos live. Que son tu papá, bailando los guanditos live, bailando los guanditos live. Era pelada, pues sigue siendo venuda, porque llegaron los menos buenos, a Broke, en la nama, por lo más, y ya llegamos, todas las manos que son buenas, aquí yo desea, siempre se presentamos, allá aparecen en los ratones, muertos, menos, Andan en marcha, chico, de 100, 100% aquí, todo te lo que es mandando, papá, todo, te lo que es mandando, oigo quién, oigo quién, oigo quién, oigo quién, así que la baile, Broke, así que la goce en Nueva York, y ya llegamos, y ya llegamos, y la banda charla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!